Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a la ventana, el logo que no es más que una imagen, y abrimos el tablo, y si te lo vemos, ya lo tenemos así, con dos pestañas, la tabla, después, podemos hacer una llamada al servidor, el URL con el pi, con el JSON, y hacemos un client que es un HTTP request, no es nada más que un ajax en una web, que tiene dos eventos, un load, y dentro de este evento, cuando ya tenemos JSON, lo parqueamos, y después, como es un array, para cada elemento, hacemos una celda, una celda que hacemos push dentro de la tabla, aquí asignamos la data a la tabla, un timeout de 5 segundos, en caso de que el servidor de la tabla está cayendo, abrimos la llamada, y enviamos el pedido, y ahí está, abrimos el JSON, y lo ponemos dentro de la tabla, y después, queremos, para cada celda, cuando tenemos click, que nos abre una ventana, y dentro de la página web, así que tenemos que crear otra ventana, que es igual con las ventanas de arriba, solo que tenemos el titulo, y eso para tenerla para arriba en Android. La pestaña de iOS abre esta ventana, y tenemos una webview, que es un navegador, nada más, con el URL, que es un navegador, y ahora vamos a escribir el URL de qué nos sirven, que es la interpretación dentro de... y por supuesto, en el URL de la aplicación. Y así tenemos la aplicación hecha en unos diez minutos. si intentamos 10 minutos después de que hayas aprendido al programa si, pero alguien sin conocimiento con preguntas en twitter buscando en el foro o la documentación hace eso en una hora una hora y media café y mullo y a ver si me dejamos de nuevo esto es un modelo de Android no es nada más eso es un filtro que yo vengo del mundo de Linux así que rabia me quedo con eso es un pediatra y todo eso y aquí lo y aquí y 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 En el Polín, no sé si ya no es donde está, está en la calle, no sé si es bajando aquí o no. Y ahí, bueno, creo que es el lugar ideal para tomar unas cervezas y comentar también los polinesios, bueno, y nosotros, en vez de por otro lado, por favor. La comunidad ya la tenemos, tenemos la sala, y si buscáis trabajo, aquí la tenemos. Sí, qué más, está ahí en el estudio, para ver qué pasa, por ejemplo, en la hora. Esto no tarda mucho. Ya tenemos las abajo, ¿no? El botón de B de atrás lo tenemos, que eso es para dispositivos móviles que llevan una clase de navegador avanzado, pero no llevan Android ni, por supuesto, fácil de hacer. Creo que, ¿quién está? Por lo menos, ¿por qué? Se acaba el tiempo, ¿no? Sí, creo que está. Muchas gracias. Gracias, Dave. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.